La lección bíblica para el día de hoy lleva por título La Resurrección de Moisés. Estamos reflexionando sobre las resurrecciones que tuvieron lugar antes de la muerte y resurrección de Jesús. Hoy hablaremos de la resurrección de Moisés y para eso vamos a ir a un libro que está en el Nuevo Testamento justo antes del libro de Apocalipsis. Me refiero a Judas. En el versículo 9 dice así. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, El Señor te reprenda. ¿Qué evidencia encontramos de la resurrección de Moisés en la Santa Biblia? Bueno, veamos tres citas bíblicas. La primera, Deuteronomio capítulo 34 y los versículos 5 al 7 dicen así. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, en frente de Bet-Peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron y perdió su vigor. Esta parte lo que está diciendo es que en realidad Moisés murió. Asegura el texto que murió. Ahora, el segundo texto es el que leímos, ¿recuerdan? Es el de Judas, versículo 9, donde había una contienda por el cuerpo de Moisés. Por un lado estaba Miguel y por el otro estaba Satanás. Ahora, en este versículo, el que acabo de citar, lo que está diciendo es que el mismo Jesús vino para resucitarlo. Y por supuesto, sacar de la tumba ese cuerpo. No cabe duda que Satanás también estaba allí haciendo algún reclamo sin ningún derecho. Pero claro, imaginamos nada más que él estaba diciendo, ese hombre que va a resucitar me pertenece. ¿Y el diablo qué argumentaba? Bueno, es que él falló. Sí falló, pero hubo un arrepentimiento. Y eso es lo más importante del ser humano. Arrepentirse, confesión de su pecado y aceptar la gracia del Señor. Ahora, vamos a una cita bíblica importantísima. San Lucas, capítulo 9, versículos 28 al 33. Veamos esta explicación bien clara, para no perdernos. Aconteció como ocho días después de estas palabras, que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí dos varones que hablaban con él. Ojo a esto. Los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él, estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, maestro bueno, es para nosotros que estemos acá, y por qué no hacemos tres enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. No sabiendo lo que decían. En la transfiguración apareció Moisés y apareció Elías. Moisés, que había muerto, y ahora ya estaba con vida, porque resucitó por Cristo Jesús. Ahora, en el caso de Elías, no conoció la muerte, fue trasladado al cielo. ¿Qué lecciones podemos aprender de esto? Bueno, la aparición de Moisés prueba que la futura victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte se describe en términos inequívocos. Y dos, fueron Moisés y Elías, no sus espíritus, que aparecieron allí. Y lo interesante es que Moisés entró a la Canaán celestial, pero antes tuvo que resucitar. Esa es la promesa para nosotros. Dios te bendiga.